Hola, Kirito, ¿cómo estás? Ah, hola, Asuna. Dame un segundo, ¿sí? Y yo le hago caso. Ay, me preocupa que no estés alimentándote adecuadamente. Bueno, si tanto te preocupa, ¿por qué no me preparas estofado de conejo? No creo que pueda hacer eso ahora. Ah, ya sé, pero puedo cocinar algo similar. Iré por los ingredientes y voy a tu casa. Ah, ¿de verdad? Gracias, Asuna. Buenos días, con permiso. Tranquilo, Kirito, no tienes que ser tan formal. No hay nadie, solo estoy yo. Es que es la primera vez que vengo a tu casa. ¿Crees que debí haber traído un obsequio para tu mamá? No te preocupes, no es una obligación. Por aquí, pasa. Ah, así que esta es tu habitación. Iré por algo de beber, no tardo nada. No, Kirito, te amo tanto, tan fuerte. Asuna, por favor, perdóname. Mi amor por ti no cambiará y vivirá por siempre. No importa lo que suceda, yo siempre seré tuyo porque te amo.